Saludos amigos, una vez más aquí Lili Astacio con su canal My Suculents, My Art, My Life. En el día de hoy les voy a estar mostrando una recopilación de fotos de mis suculentas a lo largo de casi dos años. Suculentas que comencé a coleccionar desde que surgió lo de la pandemia en el 2020 a principios en enero. Ya en enero del 2020 ya yo tenía unas cuantas suculentas porque me estaba empezando a gustar ese hobby. Hasta que cuando estuvimos confinados dentro de la casa durante el tiempo de pandemia me dio con ver videos de YouTube de gente cultivando esas plantas porque para mí era bien difícil como cuidarlas porque se me podrían con mucha facilidad por exceso de agua. Y se me etiolaban porque las tenía dentro de la casa. Yo no sabía cómo se cultivaban las suculentas. Siempre me encantaron las Perlebon, esas suculentas rosadas me llamaban muchísimo la atención. Inclusive yo no sabía la gran variedad de suculentas ni de los híbridos. Yo no tenía idea de nada de eso. Y aquí les estoy mostrando cómo en cuestión de un año. Estas fotos que tienen todas al principio de este video son las de mi primer año coleccionando estas suculentas. Y quiero que vean el progreso que tuve, cómo aprendí a propagarlas por hojas, cómo aprendí a propagarlas por esqueje. Y yo entiendo que si yo aprendí, ustedes también pueden aprender. En este video solamente van a estar viendo fotos. No van a ver videos de cómo yo hice nada. Solamente fotos de mis arreglos de suculentas, de las suculentas que compro online. Casi todas son online porque de verdad que lo que se consigue en Home Depot, Lowe's y algunos viveros por aquí cerca no son suculentas exóticas. Si ustedes ven alguna suculenta exótica en mi colección, sepa que la pedí online. Pudo haber sido en Etsy, en algún suplidor de suculentas. Puede haber sido por Plant of Joy, que fueron mis primeros suplidores. Los conseguí por Instagram. Pueden ser de Diddy's Garden, que también está en California y la conocí por Instagram. Y puede haber sido de Lynn, que es una filipina que yo conocí por Instagram, que ella vende suculentas. Ella no es vendedora de muchas suculentas, pero sí vende algunas exóticas y me ayuda a conseguirlas. Lynn está en Instagram como... Bueno, se los debo. Se los dejo en la descripción, mi gente. Porque este video lo estoy haciendo en mi celular y no tengo la opción de escribir en el... Puedo escribir, pero no tengo la opción de editarlo tanto. Lo tengo que editar, pero no es como editar un video grabado. Y aquí los dejo. Disfruten con las fotos. Miren qué bellos esos arreglos que yo hacía, o que todavía hago. Pero miren qué coloridos. Esas suculentas casi todas vinieron de California. Por eso tienen esos colores tan bellos. Yo aprendí a darle esos colores a las suculentas con mis luces Grow Light y teniéndolas dentro de la casa bajo la luz. Yo se las dejo prendidas desde por la mañana hasta por la tarde. Ahora mismo yo tengo una luz Grow Light de 1000 watts encendida más o menos 12 horas dentro de la casa con mis propagaciones. Afuera, en uno de los Green House, tengo otra Grow Light que cuando el día está así como medio nublado y no quiere salir el sol o no les pega el sol, yo se les prendo esa luz alrededor de 8 horas. Ahí no las dejo tanto porque se genera un calor demasiado fuerte dentro de los Green House y la luz le hace que se multiplique más ese calor. Y esas bellezas que están por ahí, yo las cuido una vez que ya dejan las temporadas de lluvia, yo las dejo a pleno sol desde por la mañana hasta que el sol cambia. Hay que adaptarlas primero. Las suculentas no se traen del vivero y las pones al sol porque yo aprendí de esa manera perdiendo muchas suculentas que se quemaron. Aprendí a que hay que adaptarlas primero 3 horas, 4 horas, después la segunda semana 4 horas, 6 horas, así. Uno empieza con poquitas horas al sol hasta que la suculenta se adapta al sol. Esa suculenta que ven ahí oscura es de pleno sol. Todas las suculentas bien oscuras, de colores rojizos, marrones, esas suculentas se pueden dejar al sol desde que el sol sale hasta que el sol se va. El único problema aquí es que si están al aire libre, cuando vienen temporadas de lluvia pueden morirse. Ustedes siembren con un sustrato que sea suelto, con mucha perlita, mucha cascarilla, coco, lo que sea. Cuando están en suelo, preparen ese sustrato para que no se les pudran las suculentas. Las suculentas ensembradas en suelo padecen de muchos hongos y llueve mucho. Tienen que preparar esa suculenta antes de que llegue la temporada de lluvia. Le van a echar un germicida o un fungicida, que es lo que se le echa para los hongos. Un germicida es para los gérmenes, no me hagan caso en esa. Y ahí están viendo fotos de mis suculentas cuando están bajo la luz. Para este tiempo de estas suculentas fueron filmadas más o menos en los meses del invierno aquí en la Florida, que las temperaturas estaban entre los 50, 60, 68 por el día, bajaban hasta los 40 y pico por la noche. Esas temperaturas son fabulosas para las suculentas. Les dan unos colores bellos y ustedes las pueden poner a pleno sol, un sol frío y se ponen preciosas. Y nada, aquí los dejo mi gente. No se olviden suscribirse a mi canal. Si te gusta el contenido, dame un like, regálame un like. Y te invito a que te suscribas para que puedas seguir viendo estos hermosos videos de hermosas suculentas. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!